Tu amor Esta noche a las 8.30 por Globovisión Oye, pareciera un programa como de cosas románticas, porque estamos hoy... Sí, no, pero cobero, cobero, porque Anelorate cayó a coa, y que ya es insensible, insensible. ¿Cómo sabes tú? Bueno, porque no puede... ¿Cómo se llama? Eso se llama, espérate, viejo verde. En los hombres se llama viejo verde, no sé cómo se dice en las mujeres. Este, hay un pasaje de Simón que se llama Caballo Viejo. Ajá. Y hay una... Y la respuesta del Caballo Viejo es la yegua blanca. Ah, ok. Déjalo hasta ahí. Miguel, pero tú eres humorista. Claro, eres un músico, pero eres humorista. Y de un gran sentido del humor. Lo que pasa es que el humor, este... Lo que pasa es que uno se ha reunido con tanta gente que está alrededor del humor, o del humorismo, el caso de Zapata, el caso de Laureano, el caso de Aquiles Nazoa, el mismo Aquiles Nazoa, que los conocemos de que éramos unos niños, este, por vínculos familiares, este, y entonces te asocian. Pero yo siento que el humorismo, concha, son como palabras mayores, ¿sabes? No, pero yo recuerdo cuando lo hacías divaganza con Zapata. Con Zapata, sí, riquísimo. Y usted... Era como Senfi, tú sabes que Senfi le hablaba de cualquier cosa, usted es igualito. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que pasa es que... Tú eras ocurrente, tú eras ocurrente. Porque tú naciste en un calabozo. No, Ale. Naciste en calabozo. Yo nací en mi pueblo, en mi pueblo de Calabozo, Edo Guarico. ¿Quién le puso calabozo, nombre de Calabozo? Es que eso es una de las cosas que... Eso era una cárcel para llevar a gente de la época de la colonia. Mandaban allá personas, inclusive Bobes, estuvo preso allá. Bueno, tenía la ciudad por cárcel, como dicen ahora. Pero era un centro donde había... Mandaban a delincuentes y gente que... Transgresores de las leyes. Bueno, alguno de esos fue tu papá. Seguramente, mejor mi mamá. No, tu mamá era un vacilón porque tu mamá hablaba de las pepitones. No, vale. O las sardinas, que eran las latas esas que ella decía que me abuché. Ah, no, eso fue una vez. Pero es que hay un cuento, yo siempre cuento de mi mamá, que es muy divertido. Porque teníamos un concierto y después del concierto hubo una recepción. Y estábamos Raúl y yo. Entonces, estando allí en la recepción, unas señoras hablan con mi mamá. Le dice, ay, nena, la nena Esteves, ¿no? Ay, nena, esos muchachos tuyos tan talentosos, tan inteligentes, que se ven y empiezan a ponderar, ¿no? Entonces, ay, bueno, sí, gracias. Pero yo me imagino que te hicieron sufrir mucho porque tienen cara de haber sido bien tremendo. Y yo me dicen, bueno, fíjate tú que de aquí para arriba sufrí mucho, pero de aquí para abajo soy un puñero. Haciendo esos gestos. Entonces, imagínate tú. Y has hecho una pareja con Valentina Quintero simpática, ¿vale? Sí, vale. Tenemos ya... De mucha amistad, son amigos. Somos muy amigos, somos muy amigos y cuando estábamos en la gira esta, que me enteré de la noticia de mi hermano, no te repito, ya fue quien me dijo que si yo quería suspender la gira, fue muy solidaria, fue los dos pilares por los cuales yo me apoyé. Estaba Alicia conmigo, por supuesto, mi esposa, y estaba Valentina, que fue realmente... Yo he salido contigo hoy con Alicia, me voy a contar aquí los intríncules, pero muy divertido todo. Aunque tú tienes tu carácter. No, chico, yo soy... Cuando te pones bravo, te pones... No, pero a veces me pongo necio, pero... Necio. Necio. Como decía un amigo mío allá de Llanero, y decía, no se pongan tan necio. Yo recuerdo también una vez, ¿te acuerdas que en la casa había un piano? Claro. Y entonces inventabas unas tenidas. Uy, eso fue... A mí no se me olvide una vez que fue Raúl Amundaray. Raúl Amundaray. Raúl Amundaray. Y entonces me piden para que yo toque el piano. ¿Verdad que sí? Estaba Carlito Morián, que para el canse. Estaba Carlito también. Y entonces yo me senté en el piano, estábamos tocando y cantando, y llegó Raúl Amundaray, y llega la esposa de Raúl Amundaray, no sé si será la misma ahorita, pero me dice, ¿usted podría acompañar al maestro? Que él recitó ahí. Él recitó, claro. Un poema. Un poema es una cosa de unos machetes. Yo empecé, porque es que entonces yo toco acompañando al poema y me pierdo el poema. Yo pierdo el poema, en cambio el otro se inspira en la música que uno puede estar tocando, y entonces se afaja, tú sabes, en la cuestión de recitar, ¿no? Y él es muy buen recitador, hay que decirlo. De los actores, él, Gustavo Rodríguez. ¿Y te acuerdas de Martínez? Martínez, ¿cuál? Que fue esposo de María Teresa Chacín, vale. ¡Ay, Oscar! Oscar Martínez. Yo lo recuerdo de él por viva la juventud. Él era calaboseño, por cierto. ¿Está bien? Él era calaboseño. Gran personaje. Mira, es que el calabozo ha dado lo suyo. Bueno, muchos presos que se ha escapado. Ya inventaron la electricidad, ¿sabías? Sí, la silla eléctrica. Agarraron el primer cable de alta tensión, pegaron un poco de tembladores y los llevaron. Y fue el primer cable de alta tensión. También recuerdo varias veces con Zapata, también muy amigo. ¿Tú eres amiguero? Sí. Eres muy amiguero. Y además eres amigo del engendro diabólico. Claro. Yo también soy amigo de él, pero yo me arrepiento, tú no. No, vale, Claudia. Nos decimos primos porque, bueno. Yo tengo una foto que está por los tres allá en la Victoria, con unas barrigas. Claro. Tú te prendas unas barrigotas. Claro, claro, claro. Ahí en ese balcón. En el balcón ese. Sí, vale. Mira, yo siento que yo honro aquel verso del credo de Aquiles Nazoa, que decía, creo en la amistad como el más hermoso invento de los hombres. Yo una vez con mi hermano, con Raúl, y fíjate que vuelvo otra vez con el tema de Raúl. Un día Raúl y yo estábamos comiendo en un restaurante y entonces Raúl me dice, hermano, si tú no hubieses sido mi hermano, yo te hubiera buscado en cualquier parte del mundo para hacerme amigo tuyo. Y qué bueno que somos hermanos y podemos. En cambio, tú sabes que es una canción de los Holly, que él no es una carga, él es mi hermano. Eso le digo yo a mi hermano, él no es una carga. Ah, claro, claro, claro. Vamos al corte y cuando regresemos más con Miguel Delgado Esteve. Cantemos, cantemos, señor Miguel. ¿Cuál es esa? A ver. De maracas y de tambor, alegrándome por ahí, y esa blanca no me quiere ni. Que busque un negozando rojo, que no guste ver para randear. Y la muestra de nueve a diez, que no, bueno, se me olvida la letra. Y la niña, soy de Cúmaco, soy de Minasol. Amigo de San Juan, con mi negra yo voy, donde el deje.